¡Suscríbete! Amigos, tengan mis cordiales saludos y quisiéramos de este hermoso escenario hacer un mensaje de reflexión que cuando la unidad se presenta, las obras se realizan en bien y en bienestar de la comunidad vecinos todos, hoy en día cumplimos un año más como aniversario de esta hermosa construcción de esta obra emblemática para Mariscal Cáceres y por qué no decirlo para San Juan de Lurigancho en esta construcción de este campo deportivo de edad sintético y que le quepa en claro es el primer campo deportivo de edad sintético que se hizo en San Juan de Lurigancho aquí no venimos a lucrarnos amigos, acá venimos a hacer obra en beneficio del pueblo de nuestros niños, de nosotros poder estar acostados mirando y deleitando que nuestras niñas también participen aquí nadie tiene la vida comprada mañana pasado uno muere, esto es lo que queda y tenemos que perdurar y este es el compromiso con la manzana N que los dirigentes tienen que valorar, tienen que reponer este GRAS tiene su tiempo de vida tenemos que seguir en su mantenimiento, en su estructura y el gran proyecto es que este campo deportivo tenga su techo a eso orientamos, para jugar bajo sombra amigos, hoy en día estoy perteneciendo a un partido político con mucho orgullo, porque ya era hora que Juan Otasú se identifica con un partido político quien mejor que Alianza para el Pobrezo con todo su itinerario, su filosofía un partido humanista, democrático, descentralista donde como ejemplo nuestro líder, el ingeniero César Acuña presidente y fundador de este partido y dueño de la corporación universitaria más grande del Perú ahí tenemos la Universidad César Vallejo, la CINPAN la autónoma y acá en San Juan Luis Bencho la Universidad César Vallejo para que los vecinos los vecinos de Mariscal Cáceres puedan estudiar con media beca y con beca integral esto le hago el compromiso porque acá lo tengo a mi costado al amigo Luis Iberico, candidato a Lima que es jefe de imagen de la Universidad César Vallejo muchos de las prensas están compradas lamentablemente hay que decirlo aquí nosotros haciendo una campaña como muchos dicen áustera pero estamos llegando al corazón, a la conciencia del pueblo sobre todo de la zona alta queremos que nuestros hijos sean profesionales queremos que nuestros hijos estudien y se recreen y nosotros también recrearnos a eso apostamos amigos ya basta de tanta infamia basta de tantos engaños basta de aquellos dirigentes y acá les que quieren repetir el plato ¿por qué? y no han hecho ni una obra no han hecho ni un programa social en beneficio de la juventud ni de los niños eso tenemos que denunciarlo muchos de ellos han terminado hasta presos con denuncias y ahora quieren volver está bien la democracia está abierta pero nosotros el 3 de octubre tenemos que razonar y hacer un voto de conciencia por eso amigos una obra como esta se tiene que repetir hacer en todas las zonas y en especial el que le habla Juan Otasú que me dicen usted es un dirigente de vocación de servicios yo ni sabía porque siempre entregaba daba y Mariscal Cáceres merece merece que sus parques y sus jardines sean arborizados merece que toda su alameda tenga su parque sus áreas verdes es sencillo vecinos hacerlo pero cuando no hay la intención de hacerlo lamentablemente nos toman como conejillo de indias y aquí quiero denunciar aquellos regidores de acción popular de Somos Perú otros que lo escogieron y nada hicieron nada hicieron por Mariscal Cáceres y el que le habla sin necesidad de ser candidato sin necesidad de ser regidor hizo una obra de envergadura estos son obras estos son hechos y hoy en día pretenden atacar que moral tiene así que voy a ser bastante breve solamente le quiero contar que cuando César Acuña Peralta decidió que el partido aliento por eso ingrese a la capital de Lima porque es un partido provincial es un partido del norte del Perú me dijo Lucho Iberico tenemos que hacer un nuevo partido joven con un nuevo concepto busca los mejores líderes porque el partido es la conjunción de líderes honestos leales transparentes así que vine aquí hace un año acababa de inaugurarse la canchita a buscar al líder que hizo posible este sueño y me dijeron se llama Juan Otasú y llegué vine con mis hijos me recibió en su casa conversamos nos comimos un cuicito Juan queremos construir partido vamos a hacerlo contigo y Juan me dijo yo nunca estaba en política pero le dije siempre has ayudado a tu pueblo a tus vecinos has sido un líder eres un líder y tu trabajo son obras no son palabras únete a nuestro partido y vamos a trabajar por el país y Juan aceptó y hoy día lo hemos hecho candidato de San Juan del Urigancho miren que reto más difícil porque aquí hay candidatos con mucha plata y plata que ha venido sabe Dios de dónde es bien difícil competir con ellos ¿cómo vamos a competir? primero con la imagen y el ejemplo de Juan Otasú un profesional que vive de su trabajo y una persona honesta que ha sido un buen líder para su pueblo y ha construido esta canchita queremos hablar de seguridad ciudadana construyamos canchitas para que los chicos jueguen fútbol y no estén perdiéndose las esquinas eso es lo que queremos que los chicos jueguen deporte cultura, deporte para los chicos entonces dije vamos a hacer este partido y quiero que seas mi candidato hoy es nuestro candidato para bien que tenemos que hacer en estos 15 días ayudar a Juan no nos quedemos contentos con la canchita ayudemos a que Juan Otasú sea el alcalde de San Juan del Urigancho para tener un alcalde honesto limpio transparente y que se la juegue por los jóvenes y por los niños así que mis palabras son bastante breves a trabajar para que Juan Otasú sea el alcalde de San Juan del Urigancho a trabajar para que Juan Otasú sea el alcalde de San Juan del Urigancho y si llegamos a la alcaldía de Lima vamos a trabajar unidos por el gran cambio que el Perú necesita así que amigos no solamente marcar la A sino convencer a nuestros amigos familiares a todos a que marquen la A en estas elecciones que son dentro de 15 días eso es todo lo que quiero decirles y que vivan el deporte que vivan nuestros jóvenes que vivan nuestros niños sigan a jugar Otasú muchas gracias amigas y amigos muchas gracias a la voz de tres una dos tres gracias no tampoco aquí si Gracias.